¿Qué tal? ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos en otro videíto de... ¡Battle Cat! ¡Battle Cat! ¡Battle Cat! ¿Qué le pasa? Está re loco, ¿viste? Bueno, a ver... En el último video le hicimos pelota al Véjimo, le partimos y con chinfla, bro. Le hicimos pelota, acá. Nos queda conseguir el último tesoro, ¿viste? Pero bueno, no lo voy a conseguir ahora. Vamos más allá de la exosfera. Vamos a meternos acá a ver qué titolencios hay. Creo que en el último video me han parapetado la cosa, pero en Mel. Porque claro, en la estrella vegetal aparece toda esta basura y teníamos la condición que era especial y raro y súper raro. Vamos a ver qué mazo podemos armar. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! Esto me sirve, esto no me sirve. Lamentablemente no me sirve. Esto tampoco. A ver... ¡Ay! ¿Esta no me sirve? ¿A qué se hacía, bro? A ver, a ver, a ver, a ver, vos. ¡Mmm! Este puede ser potocha. No mentira, a ver, vamos. ¡Ah! ¿Te puedo? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedo mutarlo, gilipollensios? ¡Hellor, cese! ¿Vas a ser mutado, sin vergüenza? Vamos a mutarlo, dale. Listo. Me había olvidado que lo podía mutar a este chipín, jueganza, bro. Nu squichiche. Eh... ...Banalización. Muy bien, muy bien, muy bien, 100% de fuerza o fuesa, fuesa. Perfecto, vamos a mejorarlo, no sé, pim y pin. Amén, tipo esta tan mal, lo vamos a poder usar encima porque, obviamente, lo necesitamos. ¿Esto puede ser? ¿Esto puede ser? Contrario, si le pollas A ver Ajá, ajá Esto lo tengo, ¿Esto no? Decime que sí Ah, bueno, ya lo tenía puesto ¿Vos sos contraria, mi bueno? Vos también, bueno, vamos a ponerte a vos también La verdad es que no sé si le... Ay, están todos sin uso Bueno, es que este pelotudo está a nivel bajo, boludo A ver, o no Esto también está a nivel bajo A ver, vamos a buscar algo que sea un súper raro que sea bastante vergatazo Este, este de acá que se lo aguanta ¿Quién más se lo aguanta de acá, mijo? ¿Este puede ser? Bueno, vamos a probar con este, muy bien Vamos a probar con este mazo random Totalmente randomcítico Vamos a atacar a esta vez que tal Destruye a tu pegueta De la cara de pegueta ahí, con el pelo de pegueta A ver, a ver que... Ya la música esto... Me había olvidado esta música, pero es bastante inaguantada Que yo sé... Parece un grupo estúpido Vamos entonces Bien Claro, es que la... Acá hay un problema que era la poliza esta vez ¡Ey! La poliza se mató... La poliza se mató de primeras al... Que mutamos hace poco, boludo Es que es una porquería, boludo, porque... O sea... Hay que mutar a todas las personas No vamos a estar mutando, ¿ves? Que yo sé, creo que... No, 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 no Pero creo que estamos en un momento con la cárcel, ¿ves? Me parece que está cada vez que... Se va a darle un segundo de la pesada Y se vuelve el topesazo con el lector Y no se tiene el topesazo con el lector Bien, bien, bien... Estamos, creo que... Creo que antes de haber perdido muchas veces acá Porque nunca habíamos mutado a los pesistas Por eso ahora tenemos poder No me acuerdo cuántas que puede ser No me acuerdo ¡Ey, eh, eh! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ey! 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 ¡Ey!y! ¡Ey!y! A ver... A ver... La última... La última... La última... pero la ultima es que es pervique, nuestro cardaca que hace bastantes meses, años, días y eonis no tiene mitad de las que están en este reato marinero de mi país y a varios de los otros otros entonces sabemos que estamos perdiendo su madrina ademas que tenemos solo tesoros de la parte anterior por lo menos nos falta uno que lo tenemos que conseguir perfecto uuuh, ah bomba un de bombásticos de nuevo a ver, bien, 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 llamo a torre no lo esperen, hay que dejar de la reato esperen, la reato al de el asor no es muy importante, ahora venimos a continuar haciendo la reato ahora venimos a continuar haciendo la reato con el climb aca perfecto, muy bien la de 1190 bien, bien, bien kaito, a ver son dos enemigos bueno, vamos a ver si digo mas ojalá que después me dejen de usar mas masos muy bien ay, que mamada estupida Ah, bueno, a ver. No, esto es eso. ¿Qué es eso que hay ahí, boludo? Ese me parece que es el topo, boludo. ¿Viste? ¿Qué te dije? El topo que tiene escudo. No tengo nada que rompa escudo, boludo. Que aguantada, que no tengo nada que rompa escudo acá, boludo. No te voy a poder ganar. No, es el hipopótamo que tiene escudo. Digo, el elefante que tiene escudo, boludo. No, me hace mierda. Es que hay un problema, 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 hay un problema. El escudo, ese problema, y no tengo nada, boludo. Pero es totalmente injusto, amigo. A ver, vos no rompías escudo, ¿no? Sí, madre. A ver, vos rompías escudo? Ay, 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 madre mía. Es que no le vamos a romper sus escudos. No le vamos a romper sus escudos. No le vamos a romper sus escudos. No le van acá, topo de mierda. No le van a romper sus escudos, boludo. ¿Qué es lo que hace ese topo, boludo? Porque lo veo que te... Me parece que lo único que lo hace es poner... Creo que el topo que le da el escudo al elefante, ¿eh? Me parece, ¿no? Sí, 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 es el topo. El topo que le da el escudo al elefante. Que maten al topo de mierda a él. La puta que los parió. A ver... Que enemigo más fastidioso, boludo. No le voy a atacar con este. Es que encima, amigo, o sea... Es como que la... Es como que se hace muy lenta la guita acá en este nivel, boludo. Es como que la cataproducción es muy baja, boludo. No sé quién, boludo. Sin... Sin mamadas, boludo. No me hagas mamadas. Es que el elefante se va a sabático, amigo, también. No le voy a poder ganar. No le voy a ganar más rápido. No estoy volando para rompando ese maldito escudo mamonero. Es un fastidio, ¿eh? No, no le voy a poder ganar. Encima no avanza. Es el matizoso, boludo. Es que no le voy a poder romper el escudo. De forma. ¡Noooo! ¡Qué mierda! Encima, aquí tiene, ¿no? El escudo del dragón, ¿no? El escudo del dragón. El cara como el escudo de color violeta. Dale, la puta que los parió, boludo. Puta madre. Pero es que me pone... Me tiene escudo, boludo. ¿Qué es eso que rompa aquí, boludo? No me voy a poder ganar. Es que no tiene sentido. Voy a estar peor acá. No voy a poder romper el escudo, boludo. La puta que los parió. No, no, es que no tiene sentido, boludo. No lo conozco encima. Desconozco si la hay forma. No, no, no. No se puede dar. No, no. No. Tengo que ganarte la puta madre que te recontrapalí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque no puede ser, boludo. Es un puto chiste amigo. A ver, sin escudo. ¿Cuál es el que rompe el escudo? ¿Dónde está el que rompe el escudo? Rompe el escudo, rompe el escudo Este No, esto es resistencia oleada, boludo Ay, 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 ay Ay, ay, ay No, esto, no, esto, no, esto, no, esto, no, esto ¿Y cuál es el que rompe el escudo, bro? Este es el que rompe el escudo Acá está Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, sale y vale Me ponemos esto Este rompe el escudo El rompe mamá chingona, a ver Entonces, voy a sacar este Y voy a poner esta acá Dale ¿Por qué me lo vuelve a poner para atrás, boludo? ¿Dónde está el otro que rompe el escudo? Ahí está, vale, a ver Ey, este rompe el escudo no hizo nada, boludo Mira, hijo de puta, no hizo nada Lo tenía y no hizo nada, boludo Chistimare, qué chistimare A ver Y a este por qué en carajo lo meto, boludo Bueno, saco el sol este de mierda que está acá Y bueno, esta no lo puede usar, no importa Tengo otra que rompe el escudo Vamos, vamos, que se puede, loco No puede ser que no, que sea mamá polla este juego, boludo No te quedas en mapollas A ver Anda yéndolo vos Anda yéndolo vos Ah, que me escupe, no pega para el brazo El gilipollas, que es eso, boludo Tengo que mandar enano y hacer que se nos maten Y golpean a alguien encima, boludo Voy a tratar de mantenerlo ahí Y de agregar bastante Creo que es lo que más me pudieron hacer Lo tengo que poner rápido Que topo de mierda, boludo A ver Hasta que te parió el topo Caramba, sale abajo de la tierra el forro y... Aguantea, forro Que molesto, que no es más molesto, boludo Dale Bien, se juntaron varios, no sé por qué Pero es que... Es que los topos son una porquería, boludo Tiene el escudo también, me parece Que así van a avanzar más rápido, me parece No? Si, no, si, no, no, si, si, no Vamos, vamos, salga, salga Vamos, vamos, vamos Tomás Es que el elefante pega a nadie y nos va a romper todo, boludo Y la valquilla no se le va a aguantar todo, boludo Vamos, vamos Es que muere la valquilla ¿Ves? ¿Ves que la valquilla? Uuuuuh Me parece que nos parió, boludo Ahora me acordé de que me salgo Porque se supone que la valquilla está en el mismo rango que el otro Sí, 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 sí Ya se aquí en esa Y pronto se tiran de poder de... Bien, muerto ¿A dónde va? ¿A dónde iba? A ver, a dónde iba Buah, perfecto Efecto, rompejudo por sus mares Rompimos sus tuve por toda la madre que dice Hélix Bien les doyarle unų No se me ocurre, no se me ocurre, no se me ocurre, no se me ocurre. Qué buena referencia, pero no, esto está feito. Pero es igual, es feito, es feito, pero siempre un feito. Pero yo me pensaba que yo culo sucio. A ver qué hora estoy viendo acá. Ah, sólo es 1000 lo cierto, ahora cambió la cosa. El mío sirve Messi, Messi, Messi todavía este. Yo tenía un mazo que era con eso De mil y pico Pero creo que lo cambié otra vez No creo que lo cambié No, no está más Tenía un mazo de menos mil y algo No importa Le mando todo chiquitaje Lo rompeteo con un chiquitaje A ver, dale el otro Ahí está Este de acá, pimba, adentro Yo probaría con esto A ver qué carajo sale acá Vienen varios ¿Qué dice? Magalianico, perfecto A ver, a ver, a ver Pimba, pimba Qué carajo sale Ah, bueno, bueno Bastante, bastante alquisisible ¿Cómo se dice? Alquisisible, no ¿Cómo se dice? Alnustrable, no importa Mirá, la ciudadera No hay nada gustan golífica allá en el fondo Con lucid y todo eso Y todo eso No hay nada No hay nada Nada de verdad Pero nada de chiquitaje Nada de otro mundo Se nos parapetó un poco la cosa Pero es que tenemos la unidad Creo que debemos acomodarlo, ¿eh? Estamos en un nuevo mundo En un nuevo nivel En un nuevo planeta Y nos va a acomodar A su frente A su especie A su especie Como la damos A su especie A su especie A su especie A la T Nancy A su especie A la T Nancy A su especie Pequeiro A los M rondelles Me sacó una vez Cstal Vari WIN Que se le das C brewing Que se le das No hay nada No hay nada Te voy a seguir Con la puerta Es que tuyta Que se hace Necesito Que se hace uno Me pasó Que se examining Un Explorer D manipulated Esto es lo que tenemos que lanzar, que hay que ir arriba, volviendo, y a tener otra cosa Vamos a poner otro dedo, que hay que ir a la vida, que hay que ir a la vida Y cada pedazo de un dedo, y el dedo hace cada pedazo de un dedo Hay que tener que liberar este filiposo agarrón pescudo Que hace daño al dedo, pero este es flag En algún momento nos va a salir como recién algo de eso ¡Vamos! 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 La retorquiflaza de la nube ¡Dale! ¡Abajo! ¡Caiga! ¡Vamos! 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 ¡Cara nada de caer! ¡A nada! ¡Vamos! 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 ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡No es una caca ese nivel, boludo! Pero bueno, encima, a ver, creo que me olvidé Creo que me mandé una caca ahora que estoy grabando Que es que, creo que dejé el volumen alto del juego O sea, en la configuración de la grabación Y ahí la cagué, así que, lo siento si quedo así O sea, si me escuchan más bajo a mí, digo, más bajo la música, no Si, más bajo a mí y alto el volumen del juego Es culpa mía, eh, lo siento mucho Así que nos vemos en el próximo video Voy a ver qué onda es y en el próximo video seguimos Mejor corregido, ¿no? Porque si no, un garrón estar todo el video con este boludo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!